Son las calles Zeus y Álamos de la colonia Las Torres, espacio donde debería de existir un área verde como estaba contemplado, pero al no ser así, ha sido aprovechado por vecinos de colonias cercanas como depósito de basura, causando con ello el malestar de quienes ahí viven, pues tienen que soportar malos olores, así como la presencia de animales que se introducen a los domicilios. El monte, o sea, cómo vienen a tirar aquí basura y en un principio cuando se vendieron estas casas, dijeron que esto iba a ser una plaza y pues fue hace seis años que la compró mi esposo y hasta ahorita pues sigue el problema, no construyeron nadie. De hecho también si se dan cuenta en la esquina, o sea, todo esto va a dar a la colonia casi creo que a la Valencia y pues gente sí se viene por aquí y así, pero los carros que pasan vienen y tiran a perros muertos y animales muertos, pues se dan cuenta, está toda la basura. En las casas pues se nos meten lo que son alacranes, arañas, ratos, así así de aquí mismo del monte, sí. El problema se presenta en las calles que rodean el terreno donde iba a estar el área verde. Otro problema es la falta de alumbrado, ya que es frecuente las fallas en las luminarias, lo que pone en riesgo a los trabajadores que cruzan por el baldío. Pasaron los cuatro años de la pasada administración y se quedaron esperando que se cumpliera la promesa del área verde, por lo que piden al alcalde Manolo Jiménez atienda su petición y se realicen labores de limpieza. Ya los vecinos me dijeron que ya habían reportado esto ante presidencia, pero pues sigue igual, le digo ya tenía dos semanas, perdón, de haber reportado. Pues yo espero de esta nueva administración como anda muy activa, pues sí que nos responda al llamado, porque pues ya tanto tiempo, le digo seis años de adquirir la casa, la administración pasada pues no hizo nada, esperemos que esta nueva administración sí responda a nuestras peticiones. Y sí le tengo mucha confianza al alcalde. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.